En las instalaciones de la clínica Santa Sofía, permanece el bebé de tan solo tres meses de nacido, con requerimiento de ser trasladado a una clínica de mayor complejidad. La EPS en Sanara, a la cual está afiliado el menor, aún no realiza el parecer el debido procedimiento para que el pequeño sea enviado a otra ciudad, en donde se le pueda prestar la atención pertinente. Y no se ha podido dar el traslado. Los médicos en Santa Sofía dicen que a él no le puede dar fiebre y cada cinco minutos, cada diez minutos le están dando convulsiones y no vemos solución por ningún lado. Ya se ha ido en sanar, se ha hablado con la defensora del paciente, se han tocado muchas puertas y hasta el sol de hoy no se ha mirado ninguna solución y lo que estamos pidiendo es eso, porque en este momento está en riesgo la salud del niño, ya que él tiene tres meses y es un niño prematuro. La familiar del niño pide a quienes puedan agilizar el proceso, ayudarle para que se logre el traslado del bebé. Si hay alguien que puede tocar distintas puertas para que el traslado sea inmediato, mucho mejor, porque vemos que lo hemos hecho, hemos hecho todo lo posible y no se ha dado este traslado. Pues dicen que tiene sospecha de meningitis, le está perdiendo alguna movilidad del cuerpo, porque ya la enfermedad le está afectando partes del cuerpo. Se espera que las autoridades de la salud intervengan en el caso para darle una pronta solución a la familia del pequeño y así evitar una lamentable situación.